Bueno, mi área de investigación es física matemática y más en particular teoría espectral. La teoría espectral tiene que ver tanto con física como matemáticas. Déjenme ejemplificar el siguiente modo. Supóngase que ustedes están escuchando el sonido de una guitarra, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso y se puede modelar la guitarra como la cuerda, ¿verdad? Y que está sujeta en sus extremos, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Bueno, aquí de hecho uno de los extremos se usa para cambiar la tensión de la cuerda, ¿verdad? Y con ello entonarla. Cuando alguien llega y cuando la toca, ¿verdad? Hace vibrar la cuerda, ¿verdad? Entonces, si viésemos una película de la vibración de la cuerda, pues veríamos que la cuerda está haciendo algo así, ¿verdad? El momento que la cuerda vibra, la cuerda altera al aire que está alrededor de ella. Ese aire llega a nuestros oídos, si es lo que escuchamos, ¿verdad? Y el aire se propaga a través de una onda, la onda del sonido, ¿verdad? Ahora, lo interesante está en que esa onda se puede descomponer en varias partes. Está compuesta en varias partes que tienen que ver con cierto aspecto, como una huella digital de la cuerda. Cierto aspecto fundamental de la cuerda, ¿sí? Se le llama modos de vibración. Y son muy característicos del material que está hecho la cuerda, ¿verdad? Y de la longitud de la cuerda. Entonces, la cuerda vibra en ciertas frecuencias fundamentales. Y lo que nos llega a nuestros oídos es una combinación de todas esas frecuencias. Entonces, eso es lo que se le termina con ello el espectro, ¿verdad? Del sonido, dijéramos, que emite la cuerda. Los celulares, la radio, la televisión. Son muchísimos aparatos que usamos hoy en día para nuestro beneficio. El microondas mismo, el GPS, por ejemplo, el localizador y todo eso. Pues todo eso son ondas, ¿verdad? Son señales, son señales que se emiten y por otro lado se reciben y se estudian. Entonces, en todo ello hay el beneficio. El legado que considero podría ser más principal de mi parte es la formación de estudiantes. Ese es lo que más significado puede tener el trabajo de uno. Y con ello, una contribución a la tradición científica de México. Un país o un lugar va creando una tradición científica con los años. Hay otros países que tienen tradiciones científicas de siglos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, de siglos. México podría decirse que en ese aspecto probablemente no tiene ni los 100 años de tradición científica. Entonces, es muy importante crearla y sostenerla. Y para ello es la formación de estudiantes. Entonces, ese sería mi mayor legado. Bueno, para los niños, para los jóvenes, yo mi sugerencia sería que siempre mantengan su mente abierta. Para las diferentes disciplinas que hay en un principio. No solamente física, matemática, sino historia, política, idiomas. Todo es importante y muchas veces se entrelaza. Si dentro de ello está su gusto y su inclinación por las matemáticas y la física, la química, la cuestión científica, excelente. Pero es muy importante mantenerse abierto, no cerrarse. Y tener la plena confianza de que cualquier persona está en capacidad de entender matemáticas o física. ¡Gracias! ¡Gracias!